Aquí podemos ver lo que sería nuestra pantalla de sonda y tenemos que tener muy claro que en la parte vertical de la pantalla tenemos una constante que es longitud, en este caso por ejemplo expresada en metros. Mientras que de izquierda a derecha, en la parte horizontal de nuestra pantalla, tenemos una constante que es una constante de tiempo. Como podemos ver es una línea de tiempo en la que la parte izquierda corresponde al pasado, mientras que la parte más próxima a la derecha de nuestra pantalla correspondería al presente. Esta constante de tiempo la podemos ajustar mediante el ajuste de velocidad, como ya hemos visto en algún otro vídeo. Por el contrario, si usamos una velocidad muy rápida, nuestra pantalla nos muestra solamente los últimos 15 segundos, lo que nos permite ver los movimientos prácticamente a tiempo real. Como podemos observar, nuestro equipo procesa la señal de retorno desplazando toda la pantalla hacia la izquierda, dibujando la nueva información en la parte derecha de la pantalla. Este proceso se repite constantemente. Ahora vamos a ver un ejemplo con un registro de sonda. Como podemos observar, en este momento tenemos un pez sobre los 8 metros y un banco de pez pasto sobre los 4 metros. Vemos como el pez que entra por la parte inferior, mientras que el pez pasto va desplazándose y saliéndose de nuestro cono, al igual que el pez que entró por la parte inferior. Vemos como en este momento, si nos fijamos en la parte derecha, no hay ningún pez dentro de nuestro haz. Hay peces en pantalla, pero ninguno de ellos está dentro de nuestro cono. Vemos como empieza a aparecer otro pez por la parte inferior. Vemos que está situándose en la parte externa de nuestro haz. También aparece brevemente, por la parte exterior, otra bola de pez pasto. Vemos como empieza a aparecer otro pez sobre los 7 metros ahora. Se va situando hacia la parte más central. Aparece otro pez por la parte inferior. El pez que estaba en los 6 metros ahora asciende para volver otra vez a bajar saliéndose de nuestro cono. Vemos como sale completamente del haz y otro pez entra por la parte inferior. Otro vuelve a entrar levemente para desaparecer luego. Y otro pez que entra por la parte superior.